Andamos mejor viejón a las composiciones, no solo cupa power y cupa privadas. Andamos mejor, si antes no cargaba ni un beso en la voz, ahora todo campeón, ahora me ven todo leve y alivianado, gracias al señor. Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión, porque hubo un tiempo donde me encuentre abajo y andamos mejor. Lo siento. Señorita, ya ve, rodenteando en un carrito bien del año, es lo que le suena. Señorita, ya ve, rodenteando en un carrito bien del año, es lo que le suena. Señorita, ya ve, rodenteando en un carrito bien del año.